Ya empezó la Molina en el central Ya empezó la Molina en el central Al buen hombre que cultiva Con fiel amor nuestra tierra Al buen hombre que cultiva Con fiel amor nuestra tierra Parece mi pecho en sierra Una hermosa siempre viva La caña no la tiene que fumar el viento Y tampoco Lola con su movimiento La caña no la tiene que fumar el viento La tumban los cubanos para su sustento Señores la revolución Puso fin al tiempo muerto Ay con este son yo me sigo Para decirte a mi maña Señores la revolución Puso fin al tiempo muerto Ay que todo de la mocha guajillo Y ven a tumbar la caña mamá Señores la revolución Puso fin al tiempo muerto Ay mira mamá de mi vida Si te digo Puso fin al tiempo muerto Señores la revolución Puso fin al tiempo muerto Ahora hay que tumbar la caña Comprar maíz Acer carbón Cosa buena Señores la revolución Puso fin al tiempo muerto Pues nuestra revolución De nuestra Cuba No engañe a mi vida Azúcar ¡Gracias!